¿Qué prefieres? ¿Encontrar el amor verdadero, pero ser pobre o ser millonario y nunca encontrar el amor? Ay papá, prefiero ser... No, no te creas. No, pues el amor verdadero. El dinero va ahí bien. ¿Qué prefieres? ¿Que te cuenten que te fueron infiel o nunca enterarte? Oye, están buenas esas preguntas. Pues es mejor no saberlo, ¿no? Porque imagínatelo, después empiezan los reclamos, oye que mire, y es un cuento de nunca acabar.